Yo vengo del canaján a bailar los carnavales A alegrías tradicionales de esta tierra santeña Me gusta bailar el tambor, la cumbia y la mejorana Yo soy la alegre santeña de mi tierra interiorana Viva caña abajo y que viva, viva la villa A que que viva la caña abajo A que que viva la caña abajo Ay que viva, viva, calla abajo Ay que nunca viva, calla abajo Ay que el martes de carnaval Yo la mojo y le doy vela Y bailo junto con ella para que no me vaya más Ay que el martes de carnaval Yo me pongo mi pollera Y bailo junto con ella para que no me vaya más Ay que el martes de carnaval El martes de carnaval Y bailo junto con ella para que no me vaya más Y bailo junto con ella para que no me vaya más El martes de carnaval Y bailo junto con ella para que no me vaya más Por eso sale de la calle la boliva La cucaracha solo son de calle arriba Por eso sale de la calle la boliva Húyate aquí muchacha Quien de la cucaracha Húyate aquí muchacha Quien de la cucaracha Húyate aquí muchacha ¿Dónde es la cucaracha? ¿A dónde está la calle arriba, señores? ¿A dónde está? ¿A dónde está y que no la veo? ¿A dónde está? ¿A dónde está la calle arriba, señores? ¿A dónde está? ¿A dónde está y que no la veo? ¿A dónde está? Yo le digo acá y arriba culebrita de cora Cuídate de esa culebra y cuídate de la pica Yo le digo acá y arriba culebrita de cora Cuídate de esa culebra y cuídate de la pica Y nos vamos para acá y arriba dice Calle a Wacoquiri, llegó la hora de sufrir Calle a Wacoquiri, llegó la hora de sufrir Can Diego tuvo la culpa que ya fuera un camarón Primera hermana de la Garriga, su hija del ombro Can viejo tuvo la culpa Que ya fuera el camarón Prima hermana de la caída Subina de los coros Oiga, oiga Oiga, oiga, tú no oiga Oiga, oiga, tú no oiga Oiga, 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 tú no oiga Oiga, oiga, tú no oiga Ay, compra de media de tul, tul Para regalarle a la reina de calla abajo Que ya aprenden a alanarse Compra de media de tul, de tul Para regalarle a la reina de calla abajo Que ya aprenden a alanarse Ay, qué pena me da Ay, qué pena me da Ay, qué pena me da Pato Patito, Pato Patuleco ¿Quién te encanta? Pato Patito, esta Culeco Pato Patito, Pato Patuleco ¿Quién te encanta? Pato Patito, esta Culeco ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!